Finalmente, tras algunas semanas de incógnita, por fin se acaba de revelar la nueva transformación y evolución que supera los límites del Super Saiyajin 4 para Goku y Vegeta Zeno. Seguramente lo recuerdas que previamente te conté en un video anterior que estaríamos a punto de presenciar una nueva transformación en la línea del Super Saiyajin 4, la cual fue abandonada hace mucho tiempo y no ha tenido ningún aumento de poder durante 20 años. Esto debido principalmente a que no es una transformación canónica y no existe en Dragon Ball Super, pero Dragon Ball Heroes hizo lo impensable, prometió que la fase 4 también merecía una evolución. Y semanas atrás nos compartieron la imagen de aquí, dos siluetas negras de Goku y Vegeta Zeno, afirmando que pronto se vendría una transformación para ellos. Finalmente, hoy ha sido revelado dicho nuevo nivel, la página oficial de Dragon Ball Heroes compartió este nuevo póster, que pueden apreciar aquí. Y como pueden ver, hay un montón de novedades, tales como el nuevo Yanenba que figura en el centro de la portada. Primero analicemos las nuevas evoluciones de Goku y Vegeta Zeno. No tiene un nombre oficial, pero parece que muchos empiezan a llamarlo Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Y otros lo llaman como una hipotética fase 5. Y otros sugieren que sea un Super Saiyajin 4 Dios, pero todo eso aún está por confirmar. Lo primero que nos llama la atención sin duda alguna, es el color del cabello de ambos guerreros. Originalmente el Super Saiyajin 4 tiene el cabello negro, pero ellos lo tienen ahora de un color rojizo. De hecho, muchos asumen que puede ser una transformación de la fase Dios. No sé si Dragon Ball Heroes pueda permitirse aplicar el modo Dios a la fase 4. Por el momento nos quedamos únicamente como Super Saiyajin 4 Limit Breaker, hasta tener un concepto más oficial. Bueno, el cabello se torna de un color rojizo y posiblemente muchos confundirán a Goku Zeno con Gogeta debido a su similitud. Pero no es así, se trata realmente de Goku Zeno con este nuevo nivel. También evidenciamos que tienen un aura nueva que los rodea, un aura un tanto morado claro. Mientras que sus colas también se tornan de color morado. Es un aura nueva no vista antes en los Saiyajins. En cuanto al poder de este nuevo Goku y Vegeta Zeno, tendríamos que esperar a verlos en acción y poder tener un aproximado. Aunque teniendo en cuenta que esto es Dragon Ball Heroes, incluso existe la posibilidad de que este nuevo nivel sea comparado hasta incluso con el Ultra Instinto de Goku. Recuerden que el anime promocional juega con los niveles de poder a su puro antojo. Y en realidad los protagonistas principales son Goku y Vegeta Zeno. Desde el inicio de la plataforma de héroes, pero bueno, solo son meras suposiciones. Tendremos que esperar a que salga el capítulo para comparar con quien estarían nivelados con esta nueva transformación. Creo que con este nuevo nivel, por fin le darán una especie de modo dios a Goku y Vegeta Zeno fase 4. Principalmente porque ellos también necesitan poder sentir el nivel de los dioses. Tal cual pueden hacerlo Goku y Vegeta de la línea de super. Recordemos que esta es una cualidad de las deidades actuales. Pues los mortales no pueden sentir el ki de los dioses. Y en la actualidad, casi todos los villanos han tenido el ki divino o un nivel similar a este. Interesante, ¿no? El hecho de ser un nuevo nivel del Super Saiyajin 4, que la verdad muchos creían que jamás sucedería después de haber aparecido el modo dios y el Super Saiyajin Blue. Pero ahora que haya uno mismo en la línea de la fase 4, lo hace muy pero muy interesante. Sería más increíble si confirman que se trata realmente de una fase 5. Recordemos que en el imaginario de los fanáticos, la imagen del Super Saiyajin 5 de Goku trascendió durante muchos años. Pero ahora parece que héroes podría hacerlo algo oficial, pero obviamente exclusivo para la serie promocional no canónica. Bueno, seguimos analizando el póster. Observamos también que en el medio aparece el nuevo Yanemba, tal cual se había afirmado anteriormente. Un villano del pasado resucitaría para convertirse en una nueva amenaza en los actuales capítulos de Dragon Ball Heroes. Se trata de Yanemba, al parecer resucitado por el Dr. W. Como evidenciamos en el capítulo anterior, Yanemba aparecería gracias a que el Dr. W. tiene en sus manos la máquina purificadora de almas del infierno, la misma máquina que terminó creando a Yanemba en la película de Dragon Ball Z. Si recordamos en la película de Yanemba, durante los acontecimientos ocurridos en el infierno, el oro Saike, quien se encontraba a cargo de supervisar el funcionamiento de la máquina, se distrajo escuchando música heavy metal a muy alto volumen, provocando por su falta de atención que la máquina se cargue completamente. Y como resultado, la máquina terminó explotando y la maldad acumulada fue liberada de golpe, envolviendo a Saike y transformándolo en Yanemba, un monstruo gigante con un poder impresionante, quien haría el papel de antagonista en la película. Y ahora, esta máquina purificadora de almas se encuentra bajo el poder del Dr. W., quien volverá a atraer a Yanemba. Sin embargo, en la película de Dragon Ball Z, fue necesario un cuerpo recipiente que almacene a Yanemba. Ahora no sabemos quién será el recipiente, o si terminará siendo el mismo Dr. W., dejándose poseer por el demonio Yanemba. Evidenciamos también que Yanemba tiene ahora una coloración diferente, un tono de piel más rojizo, y su armadura es de un color más metálico. Imagino que tendrá un poder devastador, y esa sería la razón aparentemente, por la cual obligaría a Goku y Vegeta Seno a incrementar sus poderes, al nuevo nivel del Super Saiyan 4. Y bueno, también se ha revelado por fin el tomo del manga número 13, tal cual te lo había comentado anteriormente, del 16 al 20 de julio, son los días en los cuales se filtran las primeras imágenes de la revista mensual V-Jump. La revista traerá consigo grandes novedades sobre toda la franquicia en general de Dragon Ball, anuncios de los principales videojuegos, el manga completo, pero esta vez también incluirá imágenes de la portada oficial del volumen 13 del manga. La portada de los últimos volúmenes son estos de aquí, los cuales tienen un arte impresionante de la saga de Moro, así que es posible que la portada del volumen 13, pueda incluir alguna imagen de Goku Ultra Instinto y Merus con el traje de un ángel, ya que creo que el volumen 13 ya debería incluir esos episodios. Y pues efectivamente, el volumen 13 se luce por ser una portada que contendrá a Goku Ultra Instinto, Vegeta Blue Evolución y Moro principalmente, los tres serán los protagonistas de la portada del volumen 13, la imagen por el momento solo se encuentra sin color, la versión a color sería revelada eventualmente en estos próximos días u horas. También destacamos que en el recuadro se observa a algunos personajes que también aparecen en la saga, pues en una parte evidenciamos a los villanos prisioneros de la patrulla, como Zagambo, 7-3 y Simoreka, mientras que en el lado derecho se puede apreciar a los guerreros Z, como Gohan, Krillin, los androides y Picoro. Como recordatorio, la fecha de lanzamiento del volumen 13 de Dragon Ball Super está programada para este 4 de agosto en Japón. Este volumen 13 de Dragon Ball Super reanudará la historia del capítulo 57 y cubrirá los eventos hasta el capítulo 60. Por último, recuerda también que por fin dentro de 4 días, se estrena el tan aclamado nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, el cual le corresponde al episodio número 62. Este llegará completamente en español gracias a la página de Manga Plus Vice Weisha. En este episodio seremos testigos de la continuación de la batalla entre Vegeta y Moro, pues tal cual ya advertían los borradores previamente filtrados, el príncipe Saiyajin continuaría luchando contra el devorador de planetas, pese a que este villano lo ha superado en su totalidad. Para hacer la situación incluso más difícil, Moro terminaría copiando las técnicas de Vegeta tras haberlo agarrado por el cuello, pues recordemos que Moro, tras haber absorbido al androide 7-3, también dispone de las habilidades características de este prisionero, entre las cuales se destaca el poder copiar las técnicas de otros, tal cual ha sucedido ahora con Vegeta. Ahora, Moro tiene también la partición forzada del espíritu de Vegeta, además de otras habilidades como el ataque del Big Bang, técnicas que precisamente utiliza para demostrarle a Vegeta su superioridad para humillarlo. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades que involucran al mundo de Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!